Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Les doy una cordial bienvenida a un nuevo capítulo más de este su canal JorgeFran.co, un canal en donde nos enfocamos en marketing digital, negocios en internet y cómo aprovechar para generar ingresos con las nuevas tecnologías de la información. El día de hoy vamos ya con nuestro capítulo número 3 del curso en donde estamos enseñando cómo vender un producto digital, en este caso de seminarios online, programa de capacitación más importante en estos momentos en Latinoamérica. El día de hoy vamos a hablar específicamente de cómo vamos a utilizar una estrategia digital para vender y que ésta nos permita generar ingresos. Antes de continuar con este capítulo número 3, te invito a que si no has visto el capítulo número 1 y el capítulo número 2, vayas y lo veas en este momento. ¿Por qué? Porque muy probablemente si ves este capítulo número 3, te vas a perder. En el primer capítulo estaba enseñando cómo se puede aprovechar este producto digital para generar ingresos y ganar el 80% de la comisión al momento de comercializarlo. En el primer capítulo te enseñó cómo funciona el marketing digital, cómo funcionan los productos digitales, cómo funcionan los enlaces de afiliados y cómo puede generar ingresos a través de esta oportunidad. ¿Listo? En el capítulo número 2, les estaba enseñando cómo se puede vender de forma orgánica. De forma orgánica quiere decir cómo se puede vender sin necesidad de invertir dinero. El día de hoy, en este capítulo número 3, vamos a hablar de cómo se puede vender estos productos digitales invirtiendo dinero. ¿Listo? Para ello, pagando campañas publicitarias a través de internet, ya sea en Instagram o Facebook, para atraer audiencia cualificada que a la final compre este producto. ¿Listo? En este producto que estamos hablando en estos momentos es quesos veganos. Es un producto digital que ya ha sido creado por un productor, por personas que tienen conocimiento en este tema. Ellos se grabaron, hicieron su curso y nosotros como afiliados entramos a comercializarlo. Comercializar lo que es, encontrar las personas interesadas que quieran comprar este producto digital y cuando estas personas compran este producto digital, inmediatamente nosotros como afiliados, porque esto se llama marketing de afiliados, inmediatamente nos vamos a ganar la comisión del 80%. Este producto al precio público se comercializa en 49.99 dólares. ¿Listo? Y descontando pues las ganancias de la comisión que recibimos, menos la comisión que recibe Hotmart, que es la plataforma de productos digitales que nos permite hacer todo este proceso, nos vamos a ganar 35.63 dólares por venta. ¿Listo? No vamos a tener que estar enfocados en las personas que entren, o sea, en darles clases, en darles soporte, porque para ello lo va a hacer el productor y para ello pues Hotmart se va a encargar de poner toda su infraestructura tecnológica. ¿Listo? Nosotros simplemente nos vamos a enfocar en vender y conforme nosotros vendamos, pues vamos a ganar dinero. Por ese motivo es muy importante que ustedes vean este video, el video número 1 y el video número 2, en donde les voy a estar compartiendo pues cómo funciona. Adicionalmente, si aún no se han suscrito a este canal, si eres un usuario nuevo, te invito a que te suscribas, ya somos 6,880 suscriptores, los cuales están confiando en los contenidos que estamos montando acá. Todos los días estoy subiendo mucho contenido de valor para ustedes. Acá, por ejemplo, ya tenemos otro curso en donde enseñamos paso a paso, en la introducción, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, de cómo vender el producto digital educanino, que es un curso de entrenamiento de mascotas. Y así mismo se va a hacer con muchos productos digitales. Si a ti te interesa aprender a comercializar productos digitales a través de internet, este canal es el preciso que tú debes tener en mente y pues te invito a que te suscribas. Adicional a esto, he creado una comunidad, es una comunidad gratuita. En cualquiera de mis videos a los que ingreses, vas a ingresar, vas a encontrar un enlace en la parte inferior que dice viajero digital. Tú le vas a dar clic a este enlace donde vas a ser dirigido o dirigida a una página donde te vas a poder unir a mi comunidad en Telegram. Allí vas a poder resolver todas las dudas que tengas. Esto te va a cargar esta página que estás viendo acá. Le vas a dar clic donde dice únete a nuestra comunidad y vas a ser enviado directamente al Telegram en donde acá vas a poder hacer todas las preguntas que quieras y yo inmediatamente pues te voy a empezar a dar respuesta. ¿Listo? Les estoy ayudando en todo este proceso. Y por último, si tú no eres usuario activo de seminarios online, pero te gustaría hacerlo para que tú puedas comercializar más de 300 productos digitales que en estos momentos están disponibles y que todos los días se están subiendo, te invito, pues lógicamente, a que hagas parte de mi equipo en Telegram y pues que también puedas unirte a mi comunidad de usuarios activos de seminarios online porque yo me voy a encargar de ayudarles en todo ese proceso. ¿Listo? Muy bien. No siendo más, ahora sí vamos directamente a lo que nos corresponde en este video. El día de hoy vamos a hablar sobre estrategia digital para vender. Capítulo número 3. ¿Qué es una estrategia? Una estrategia son un conjunto de elementos que están trabajando con el objetivo de llevarnos hacia un fin. Es un sistema. Ese sistema como tal lo que hace es que nosotros tengamos un elemento que va a dirigir a una persona a un lado, ese otro elemento va a dirigir a la otra persona al otro lado y de esta forma nosotros vamos guiando a esa persona con diversos elementos que se van a encargar de garantizarnos o de obtener nuestras ventas, las ventas que nosotros queramos obtener. ¿Listo? Algo que ustedes deben tener en cuenta y que van a escuchar mucho es gana dinero de forma automática, gana dinero desde casa, gana dinero mientras duermes. Eso en cierto modo es real, o sea, sí se puede ganar dinero de forma automática, pero ojo, lo importante es tener una estrategia digital para vender, un ecosistema digital que funcione de tal forma de que prácticamente se automatice todo el proceso. Muchas personas creen que cuando ingresan al marketing de afiliados es simplemente ingresar, publicar enlaces de afiliados y ya obtuve ganancias. No, algo que ustedes deben tener en cuenta es que detrás de la computadora hay una persona de carne y hueso con sentimientos, con miedos y con emociones. Esto va directamente ligado a que, por ejemplo, una persona puede estar muy interesada en comprar este producto digital, pero de aquí a que lo compre tiene que pasar algo, tiene que pasar algo que lo motive, que lo incentive y que esa persona se sienta segura de que verdaderamente si va a invertir dinero, pues lógicamente va a obtener un resultado para su propio beneficio, ¿cierto? Entonces, como tal, ahí es donde nosotros tenemos que llegar con nuestro ecosistema digital para tratar de trabajar con todas esas objeciones de esa persona para buscar de que compre. Estamos hablando de un programa digital que se llama Quesos Vegano. Vamos a llegar a personas que tienen que ver con todo este tema, pero de aquí a que compre nuestro producto digital tiene que haber un camino, ¿vale? Entonces, ahí es donde ya llega la importancia de nuestro ecosistema digital, ¿listo? Ya en este momento lo tengo listo y esto es lo que vamos a analizar en este momento. Antes de continuar, quiero relacionar todos estos elementos con un embudo, ¿listo? Existe algo que se llama un embudo de conversión. Vamos a buscarlo acá. Un embudo de conversión no es nada más y nada menos que una estructura en la cual vamos a llevar a las personas a través de un proceso. El primer elemento de las fases del embudo de conversión es la adquisición. ¿Adquisición qué es? ¿Dónde conseguimos esa persona? ¿Cómo hacemos para que esa persona llegue a nuestro ecosistema? ¿Listo? La segunda fase es la de activación. Activación es nosotros atraemos a esa persona y cómo buscamos de que esa persona tenga un interés en lo que nosotros le estamos mostrando. ¿Listo? Luego, ¿cómo generamos la retención? O sea, ¿cómo generamos un deseo en esa persona para que esa persona diga, yo quiero ese producto? Ya tengo un interés. Vi un anuncio en el proceso de adquisición. Me generó un interés cuando yo le doy clic y ahora ingresé a la página. Estoy en el proceso de retención. Ahora, ¿cómo genero yo ese deseo? ¿Y cómo empiezo yo a utilizar gatillos mentales para que esa persona se interese en ese producto y posteriormente lleguemos a la venta? Y por último, tenemos la referencia. La referencia no es nada más que la fidelización. ¿Cómo podemos hacer con que esa persona llegó a ese punto de comprar ese producto digital y luego nosotros podamos ofrecerle otros productos digitales que probablemente le puedan interesar? Y eso es algo muy interesante que sucede en seminarios online, porque si nosotros ingresamos al catálogo de productos, nosotros vamos a ver muchas categorías relacionadas. Por ejemplo, culinaria y gastronomía. Si le damos clic en estos momentos, nos van a salir todos los productos digitales que están relacionados con culinaria y gastronomía. Aquí tenemos, por ejemplo, postres saludables, quesos veganos, cupcakes, postres irresistibles, sushi, pizza, mira, cocina vegana, etc. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a poder llegarle a esas personas con un producto digital que les pueda interesar. Pero luego de que esas personas compren, nosotros podíamos interesarles para que compren otros productos digitales. Lo más importante es conseguir esa persona interesada. Luego de que esa persona esté en nuestro ecosistema, pues lógicamente va a ser mucho más fácil porque ya sabemos de que tiene un interés. Y como ya sabemos que tiene un interés, pues la probabilidad de que nos compre un producto es mucho mayor. Entonces, esto que ustedes están viendo acá, que es un embudo de conversión, lo que busca básicamente es atraer personas e irlas llevando a través de una serie de procesos hasta que lleguemos a la venta. Eso es muy, muy importante. Y ahora lo vamos a mirar aquí en este ecosistema digital que básicamente está basado en un embudo de conversión. ¿Por qué es tan importante un ecosistema digital? Porque tal y como te decía desde un principio, nosotros tomamos elementos que van a trabajar en conjunto para ir llevando a esa persona a través de ese embudo de conversión y, pues lógicamente, realizar una venta. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos es un producto digital. El producto digital en este caso ya lo tenemos, que es básicamente este producto de quesos veganos. ¿Vale? El producto ya está listo. Tenemos los enlaces de afiliado. Luego, nosotros vamos a necesitar una fanpage. Vamos a necesitar un ecosistema que es una plataforma generadora de audiencia. Puede ser, en este caso, Facebook, puede ser Instagram, puede ser Google Ads, puede ser YouTube, puede ser TikTok, puede ser un blog, puede ser lo que ustedes quieran. ¿Listo? Esta plataforma se va a encargar de atraernos las personas cualificadas. Las personas cualificadas quiere decir que son personas que tienen un interés específico en ese tipo de productos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que probablemente pueden estar interesadas en quesos veganos, pero yo le voy a llegar a personas, me va a salir muchos más económicos, si yo le llego a esa persona específicamente interesada. Yo, por ejemplo, yo no tengo nada que ver con este tema, ¿cierto? Entonces, no sería valioso intentar venderme un producto de estos sabiendo que es muy probable que no lo voy a comprar. Pero, si nosotros llegamos a las personas específicamente interesadas en todo lo del mundo vegano, cocina vegana, etcétera, todo lo que tenga que ver con que no esté relacionado directamente con la producción de alimentos directamente de animales, sino de forma orgánica, pues lógicamente le puede interesar mucho más este tipo de productos, ¿cierto? Entonces, ahí es donde es la importancia de los contenidos de los usuarios cualificados, llegar a personas altamente interesadas. Si tú tienes un blog, por ejemplo, de cocina vegana, pues es muy probable que atraigas personas que estén interesadas en este tema y es muy probable que tú le puedas vender este producto. Pero si tú tienes, por ejemplo, una página en donde hables de asados argentinos, de carnes y todo eso, pues no creo que sea muy conveniente intentar venderle este producto digital, ¿listo? Ahí ya comprendes un poco cómo funciona. Entonces, nosotros necesitamos una plataforma generadora de audiencia. En este caso, la más utilizada es Facebook y Google Ads. Facebook también está integrada con Instagram, entonces cuando hablo de Facebook, pues se le está mostrando también a Instagram. Y cuando hablo de Google Ads, se le está mostrando al motor de búsqueda de Google y se le está mostrando otra vez de la gente a través de YouTube, ¿listo? Eso es para que lo tengan en cuenta. En este caso, vamos a utilizar un ejemplo de una página de una plataforma generadora de audiencia en Facebook. ¿Listo? Y les voy a mostrar un ejemplo de una página que acabo de ver. Yo no he montado esta campaña publicitaria que ustedes están viendo acá, simplemente es un ejemplo que me acabo de aparecer y pues que lo voy a utilizar también para que lo tengamos en cuenta para que analicemos este ecosistema digital, ¿listo? Muy bien, entonces yo navegando a través de mi Facebook, simplemente me apareció una publicidad. Cuando una persona se está desplazando a través del timeline de Facebook, le va a empezar a aparecer publicidad. Esa publicidad, aquí como puedes ver, está directamente relacionada con mis gustos e intereses. ¿Por qué a mí me apareció esta publicidad? Porque como en este momento yo estoy creando acá en el canal un curso de cocina vegana, pues lógicamente Facebook lo sabe y por ese motivo me está empezando a mostrar publicidad. Porque Facebook considera de que si yo estoy buscando esos contenidos es porque probablemente yo tengo un interés. Más Facebook no sabe de que yo estoy creando un curso, pero sí sabe que tengo un interés en ese contenido. Ahí ustedes pueden ver la importancia y el interés que tiene en este momento en la plataforma de mostrar el contenido a personas que estén relacionadas con el tema, que esté cualificado. Entonces nosotros en un capítulo posterior les voy a enseñar cómo vamos a crear un anuncio como este. Esto es un anuncio de alto impacto, ¿listo? Persuasión, seducción, dirección. Son tres elementos que trabajan en un anuncio como este con el objetivo de nosotros vender. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ese motivo los invito a que se suscriban a este canal y que vean completos cada uno de los videos que estoy montando, porque son videos de alto valor para ustedes. ¿Listo? Entonces, aquí en nuestro ecosistema digital tenemos de que tenemos una plataforma que nos atrae las audiencias, las personas cualificadas, mostrándole un anuncio que lógicamente van a dirigir a esa persona hacia el interior de nuestro ecosistema digital. Esta es la primer cara, o sea, este es el primer elemento que está pasando acá. Luego nuestro anuncio va a dirigir a una carta de ventas, ¿listo? ¿Qué es una carta de ventas? No es nada más y nada menos que una página web. Una página web en donde van a estar todos esos elementos que me van a convencer a mí para realizar la compra del producto, ¿listo? Algo que ustedes deben tener en cuenta es que nosotros aquí vamos a poder tener imágenes, videos, contenidos que llamen la atención. Por eso, en un anuncio de alto impacto, a este elemento se le llama la persuasión. ¿Cómo persuado yo a las personas? Puede ser con un video, puede ser con una imagen, puede ser con lo que sea. Atraigo la atención de esa persona. Luego la seduzco con un texto en donde yo ataco el dolor de esa persona, diciéndole, mira, yo tengo este producto para ti, este producto a ti te interesa. Y luego tenemos un enlace, lo mismo este botón de acá que dice más información, en donde nosotros vamos a dirigir a las personas a través de nuestro ecosistema hacia la carta de ventas. Eso quiere decir que si nosotros le damos clic aquí en más información, vamos a ser dirigidos a una página web como esta. Entonces, como puedes ver, dice, ¿cómo sería si pudieses evitar los lácteos mientras sigues comiendo un queso? ¿Sí ves? ¿Qué está pasando acá? Se está atacando directamente al dolor de esa persona. Se está atacando una persona que probablemente tiene problemas con los lácteos y pues lógicamente se le puede brindar una información adicional sobre este producto digital relacionado con quesos veganos. ¿Listo? Acá esto lo vamos a analizar luego. No nos vamos a enfocar en estos momentos en esta página. Pero lo que sí les voy a decir es que en esta página se están trabajando muchos gatillos mentales que luego lo vamos a trabajar en otro capítulo con el cual se va a buscar cerrar la venta de esa persona. ¿Listo? Muy bien. En nuestro ecosistema digital la persona ingresó a la página web o a la carta de ventas. Aquí ustedes ven que dice AIDA. Quiere decir Atención, Interés, Deseo y Acción. Y eso es muy importante al momento en que ustedes están creando un anuncio o están creando también una página web. Bueno, la atención, el interés, el deseo y la acción son también un embudo que básicamente lo que busca es ir llevando a esa persona desde lo general hacia lo específico. O sea, vamos a empezar a llamar la atención de esa persona, vamos a atacar el dolor de esa persona y poco a poco la vamos a ir llevando a través de un proceso de contenido con el cual nosotros vamos a utilizar varios gatillos mentales hasta que esa persona compre. ¿Listo? Muy bien. Entonces luego de que esa persona ingrese acá, inmediatamente se le va a activar algo que se llama el pixel. Algo de, antes de continuar y algo que se me ha olvidado, es que esta es una estrategia que se llama CRASH. Esta estrategia lo que busca es utilizar un elemento que se llama el pixel de conversión con el objetivo de capturar ciertos eventos que se generan con el objetivo de optimizar el tipo de audiencia que se está trabajando y con el objetivo de impactar una y otra vez haciendo que ese pixel persiga a la persona para que luego esa persona diga esto es lo que yo quiero. O sea, genera recordación de marca. También vamos a crear un capítulo completo explicando cómo funciona. Esta estrategia que yo les estoy mostrando acá, que es la estrategia de CRASHING, no es la única estrategia que hay. También hay muchas estrategias más. Por ejemplo, esta es otra estrategia que se llama CRASHING, más mensajes, más email marketing, en el cual lo que se busca es nutrir a la audiencia. Acá nosotros también mandamos a una página web, pero nosotros también creamos un contenido de valor. Acá, por ejemplo, en este primer ecosistema que es el más básico, que es una estrategia de CRASHING, nosotros tenemos una fanpage o una campaña publicitaria en donde mandan las personas a la carta de venta. ¿Listo? Que básicamente es esto. La persona ve la carta de venta, es muy interesante, me gusta, lo quiero, y acá ya simplemente le dan clic en comprar. Cuando la persona le da clic en comprar, pues va a poder ver el precio y va a poder comprar. Esta es una estrategia de CRASHING básica, pero también hay otras estrategias en las cuales yo le puedo decir a las personas, oye, mira, ingresa a esta página para que tú descargues un e-book o un libro o un video o un curso en donde te enseño todo sobre quesos veganos. La persona, ¿qué va a hacer? Va a ingresar, se va a registrar y luego se le van a seguir enviando correos electrónicos a cierto tiempo, pues con el objetivo de que esa persona sea nutrida. Acá tengo un ejemplo de una de las páginas que yo hice de adiestramiento canino, de Edu Canino, y como puedes ver acá, yo le pido el nombre y el correo electrónico a esa persona a cambio de una guía gratuita. Como puedes ver, es otra estrategia. No es simplemente yo mandar a la persona a la página para mostrarle la información y que compre ya, sino que yo lo que estoy haciendo acá es decirle a la persona, oye, regístrate y si tú te registras, pues te vas a llevarte la guía, pero yo ya luego empiezo a impactar a esa persona a través de email marketing. Como puedes ver, este es un proceso un poco más amplio que esta estrategia que tenemos acá. En estos momentos para esta estrategia vamos a trabajar, es esta, ¿listo? La básica. Pero en capítulos posteriores les voy a enseñar también cómo funciona este ecosistema digital con crashing, con mensajes y con email marketing. El ecosistema digital puede variar de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer. Ustedes, por ejemplo, podrían hacer algo tan sencillo como eso. Ustedes atraen a las personas a través de Facebook, Instagram, TikTok, lo que sea, y luego las dirigen ustedes al WhatsApp. Ustedes en el WhatsApp les brindan la información a esas personas y luego las mandan a la carta de ventas. ¿Sí ven? O sea, ustedes pueden modificarlo de acuerdo a lo que ustedes quieran. Pero nosotros acá lo estamos mandando directamente a la carta de ventas con el objetivo, pues, de que quede mucho más automatizado. Pero si ustedes a mí me dicen, yo lo puedo mandar al WhatsApp o al Messenger para yo empezar a hablar con esa persona y decirle, mira, esta es mi página, lo pueden hacer, ¿listo? No hay como una estructura lógica, sino que usted lo puede modificar como ustedes quieran. Luego de que la persona ingresa a la página, yo les contaba de que se activaba el píxel de Facebook. El píxel de Facebook no es nada más y nada menos que un pequeño código que nos entrega a nosotros Facebook para nosotros evaluar el número de personas que están ingresando y el comportamiento que están teniendo las personas a través de una serie de eventos. Eso también lo voy a explicar en otro capítulo. A mí me queda muy difícil todo explicarlo en este capítulo porque son tantos temas que, lógicamente, nos llevaríamos mucho tiempo. Y la idea es ir paso a paso para que a ustedes les quede mucho más fácil comprenderlo. Pero lo que sí les puedo decir es que cuando una persona ingresa a esta página, inmediatamente se activa ese píxel. Acá yo tengo una herramienta que se llama Facebook Pixel Helper que básicamente lo que hace es evaluar o mostrarnos los píxeles que están instalados en esta página. Y acá ustedes pueden ver que dice Facebook Pixel, un identificador y aquí dicen un evento que se llama Page View. Ese evento Page View, básicamente, lo que le está diciendo a Facebook es que yo acabo de ingresar a una página y se activa un evento de visualizar página. Luego, por ejemplo, yo me empiezo a desplazar a través de esta página y ya cuando me muestran el precio, aquí ves que dice clic para inscribirte hoy y yo le doy clic, voy a ser dirigido a la página de pago de Hotmart. La página de pago de Hotmart también carga un píxel y ese píxel ya no tiene el evento Page View, sino iniciar checkout. O sea que tenemos dos eventos. El primero que fue Page View, que es en esta página, o sea, vi la página y en este otro evento que se llama Page View, que es donde yo ingresé, que es iniciar checkout, que es donde yo ingresé a la página de pago. Una pregunta que yo te hago, ¿qué tipo de persona está más interesada? ¿La persona que ingresó aquí a esta página o la persona que ingresó a iniciar pago? Una persona que ingresó a iniciar pago es porque probablemente ya se vio toda esta información, ya vio los precios y ya está interesada, ¿listo? Como pueden ver, son personas diferentes. Y las personas que están en Page View apenas están viendo este contenido. Hay personas que entran a Page View y que ven este precio y de inmediatamente se salen. Como hay personas que les interesa, le dan clic a este botón, llegan a la página de pago, pero no compran. Aquí es en este momento donde nosotros tenemos que empezar a utilizar el famoso remarketing. El remarketing lo que hace básicamente es que a esas personas que llegaron con Page View, nosotros les podamos seguir mostrando anuncios durante los próximos 7 días. Eso luego lo voy a explicar, pero acá lo que quiero es que ustedes conozcan cómo funciona el ecosistema. Entonces, durante 7 días el sistema le va a estar mostrando anuncios como este, como este que a mí me apareció. O sea que Facebook se va a enfocar, va a intensificar la forma en cómo le muestra anuncios a esa persona, porque esa persona ya entró acá a esta página y ya tuvo un interés certero sobre el producto digital. Durante 7 días va a empezar a impactarlo. ¿Qué pasa luego de esos 7 días si la persona no reacciona? Simplemente Facebook la descarta, ¿listo? Pero nosotros podemos utilizar algo que se llaman audiencias personalizadas. Las audiencias personalizadas quiere decir de que si esa persona haya reaccionado o no durante esos 7 días, nosotros podemos almacenar esa audiencia durante 180 días, 65 días, 40 días. ¿Por qué? Porque es una persona que ya mostró interés. Es una persona que ya sabemos que le gustan los quesos veganos. La publicidad de por sí tiende a ser costosa es porque nosotros vamos a llegar a audiencias que desconocemos y atraemos a las personas interesadas. A ti te cobran por algo que se llama CPM, costo por cada mil impresiones, ¿listo? Entonces, si tú le muestras este anuncio a mil personas, muy probablemente te va a costar uno o dos dólares. Pero es porque hay mil personas que apenas tú le estás llegando para intentar convencerlas. Yo a ti te hago una pregunta. ¿Qué es más rentable? ¿Llegarán mil personas que tú no sabes si están interesadas en quesos veganos o llegarán mil personas que efectivamente están interesadas en quesos veganos? ¿Quién tiene más probabilidad de ventas? Lógicamente, la persona que llega directamente a las mil personas que ya se sabe que han reaccionado. Una persona que ingresa a esta página es una persona que tiene un alto interés en todo lo que tiene que ver con comida vegana, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos una audiencia personalizada y a todas las personas que hayan ingresado a la página las almacenamos en un lugar, luego nosotros podríamos hacer algo que se llama cross-selling. El cross-selling quiere decir venta cruzada. La venta cruzada es nosotros venderle otros productos digitales a esas personas. Por ejemplo, si aquí nosotros tenemos quesos veganos, nosotros aquí podríamos venderle nuestro producto digital que se llama cocina vegana o podríamos venderle, por ejemplo, acá algún tipo de comida adicional que tenga que ver con comida saludable. ¿Listo? Miren, postres saludables. O sea que tenemos tres productos digitales que le podríamos ofrecer a estas audiencias que ya reaccionaron. De esta forma, no perderíamos las personas que no reaccionaron acá en estos siete días. Luego también desde las audiencias personalizadas, nosotros podemos llevar a esa persona a una carta de ventas B. Acá puedes ver que dice carta de ventas A. Quiere decir que es un público que nosotros llevamos a nuestra página y como es una persona que ya sabe cómo funciona nuestra página, nosotros podríamos vendarlo, mandar a la persona a otra carta de ventas. Esa otra carta de ventas pueden ser personas que ya vieron toda la información, pero mira, te voy a dar diez bonos adicionales. Te voy a dar un libro, te voy a dar una venturía, te voy a dar un grupo de Facebook, te voy a dar, etc. ¿Sí ves? O sea, acá mientras tú intentabas venderle o mostrarle por lo menos la información a la persona, aquí ya estás atacando directamente a esa persona que ya ingresó y ahí vas a utilizar todos los gatillos mentales para vender. ¿Listo? Entonces, con las audiencias personalizadas tú vas a poder hacer cross-selling y también vas a poder enviar a esas personas a una carta de ventas B con el objetivo de, lógicamente, tú puedas incrementar la venta. En la página, tú vas a poder también ingresar un botón de WhatsApp en donde las personas van a poder contactarte a ti directamente. Esas personas que ingresen al WhatsApp, pues te van a llegar a ti y tú vas a poder convencernas. Acá vas a ver varias flechitas, estas flechitas amarillas quieren decir de que siempre vamos a dirigir a las personas hacia el enlace de pago. Acá me faltó esta. ¿Qué quiere decir el enlace de pago? Cuando la persona ingresa a esta página, le da clic a este botón de acá abajo y llega a esta página de acá y se activa el píxel con el evento iniciar checkout. Cuando se activa ese evento, que siempre va a suceder acá con el enlace de pago, acá lo puedes ver, se va a activar el píxel con el evento iniciar pago y tú lo vas a poder configurar de dos maneras. De siete días y de un día. ¿Qué quiere decir esto? A esto se le denomina una ventana de conversión. La ventana de conversión lo que busca es durante cuánto tiempo tú le vas a mostrar información a esa persona. Por ejemplo, si tú lo configuras a un día, quiere decir que esa persona ingresó a esta página, le dio clic a este botón, fue enviado al checkout a esta página, se le marcó el píxel con iniciar checkout y nosotros durante un día vamos a destinar todo el presupuesto que nosotros podamos tener para mostrarle ese anuncio la mayor cantidad de veces a esas personas. Quiere decir que si esta persona entra al Facebook, le va a seguir mostrando la misma publicidad tuya durante un día. O sea, si ingresó a Instagram, le da a mostrar publicidad, si ingresó al Facebook, le da a mostrar publicidad, etc. ¿Sí ves? Durante un día vamos a destinar todo nuestro presupuesto para intentar impactar y reimpactar una vez y otra vez a esa persona para mandarlo siempre al enlace de pago para que compre. Pero nosotros también podemos hacer otra campaña de remarketing de iniciar pago de siete días. Lo que quiere decir es que durante un día, acá en esta campaña que tenemos aquí podemos impactarlos, pero acá podemos hacerlo durante siete días. Quiere decir que nuestro presupuesto se va a alargar durante siete días, no se le va a mostrar la cantidad de veces como si se le muestra a un día, sino en siete días. La persona ingresa hoy, se le mostró un anuncio esta mañana, ingresó mañana y se le mostró mañana, ingresó por la tarde y se le mostró en la tarde y eso va a suceder durante siete días. ¿Listo? Para las personas que iniciaron pago, nosotros también vamos a poder crear audiencias personalizadas, con el objetivo de estar impactando a esas personas una y otra vez, pues lógicamente hasta que compren. Entonces, acá como pueden ver, nosotros tenemos un proceso automatizado y un poco manual aquí con el WhatsApp, porque tú te vas a encargar, en este caso, para las personas que lleguen aquí, pues que tú les brinden la información valiosa. Si alguien te escribe a través del WhatsApp, tú vas a mandar a las personas al enlace de pago. ¿Por qué? Porque las personas que llegaron a la carta de ventas, muy probablemente le dieron clic al botón de WhatsApp. Cuando te lleguen al WhatsApp, tú ya le vas a brindar información, los mandas al enlace de pago. Cuando la persona ingresa al enlace de pago, se activa el pixel, se activa el iniciar pago y pues de esta forma, tú ya le vas, el sistema ya le va a empezar a hacer remarketing de forma automática a esa persona. Y luego, al finalizar todo este proceso, el objetivo es lograr la venta. Tal y como yo te estaba diciendo en un principio, esto es un embudo de conversión, porque mira que la persona, nosotros la tenemos en una etapa de adquisición. Vamos a abrir acá, embudo de conversión nuevamente, para que ustedes vean, ya que ahora ya lo comprenden un poco mejor. Entonces, tenemos este embudo de conversión acá y tenemos aquí este ecosistema, ¿listo? Miren acá, en la etapa de adquisición nosotros utilizamos los anuncios de Facebook, Instagram, TikTok, lo que sea. Y luego lo mandamos a la carta de ventas, en donde nosotros generamos el proceso de activación, o sea, el interés de la persona. Luego, a través de esa página, nosotros vamos a llamar la atención de esa persona y vamos a empezar a generar el deseo, vamos a mantenerlo en retención. Ese proceso de retención se da a través del pixel de Facebook, en el cual nosotros le vamos a seguir mostrando audiencia, le vamos a seguir mostrando publicidad a esa persona durante siete días. Vamos a retenerlos para que se mantengan pendientes de nosotros y para que sepan que nosotros les estamos vendiendo. Y luego de todo este tema, lo vamos a mandar al enlace de pago, en donde se va a producir la venta, que básicamente es acá. Y luego la referencia, que es todo lo que tiene que ver con la fidelización, en donde nosotros le podemos vender otros productos digitales a través de las audiencias personalizadas, ¿sí ven? Entonces, este tipo de estrategia digital es la que nos permite a nosotros generar las ventas. Y por eso es que funciona, y por eso es que muchas personas están ganando dinero mientras duermen, porque el sistema básicamente lo que está haciendo todo es trabajar solo. O sea, el sistema se va a encargar de mostrar la publicidad. Algo también que se me había olvidado decirles es que el pixel de Facebook se optimiza, y eso se lo voy a explicar a ustedes en otro capítulo. Quiere decir de que si, por ejemplo, yo tengo acá un evento PageView y ha impactado a 10.000 personas, el pixel de Facebook, como está censando el comportamiento de todas las personas que pertenecen a este producto digital, Facebook sabe quiénes ha comprado y quiénes no. Porque cuando alguien compra este producto digital, el pixel marca, en este caso, por ejemplo, tenemos el primer evento, PageView, el segundo evento, Iniciar Pago, y hay otro evento que se llama Purchase. Ya se los voy a colocar acá para que no se les olvide. Se llama Purchase. Quiere decir un evento de ventas. Ese evento de venta lo que hace es que cuando alguien compra un producto digital, inmediatamente Facebook o el pixel sabe de que esa persona compró. Entonces, imagínense lo siguiente. Si Facebook sabe el comportamiento de esta persona que llegó a PageView, si Facebook sabe el comportamiento de esta persona que llegó a Iniciar Pago, y Facebook sabe el comportamiento de una persona que llegó a Purchase, quiere decir que Facebook puede optimizarse para las personas que llegó a PageView, para las personas que Iniciar Pago, y para las personas que van directamente a la venta. ¿Por qué? Porque Facebook sabe quién compró ese producto digital. Entonces, como Facebook sabe quién lo compró, pues se puede optimizar en la audiencia a las personas a las cuales nosotros les estamos mostrando ese producto, ese contenido. ¿Por qué? Pues porque Facebook ya sabe quién compró. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, supongamos una señora de entre 45 a 55 años va y compra, por ejemplo, un sombrero para señoras. Lógicamente, ese sombrero para señoras no le interesa a una muchacha de 15 años. Le interesas a la señora de entre 55 a 65 años. ¿Cuál sería tu público objetivo? Señoras de entre 55 a 65 años. Ahora, supongamos que sea una señora que le gusta viajar. Entonces, tu público objetivo son señoras de entre 55 a 65 años que les gusta viajar. Entonces, ahí es donde tú empiezas a tener algo que se llama un bugger persona. O sea, un tipo de público cualificado que probablemente puede comprar ese producto digital. ¿Listo? O bueno, el producto que tú tengas. Lo mismo hace Facebook. Si Facebook sabe de que la persona que compró este producto digital es una persona de entre 25 a 35 años, que les gusta la comida vegetariana, etcétera, pues como él ya sabe cuáles son las personas que compran, pues me va a optimizar a mí mi pixel mostrándole la publicidad a las personas que estén altamente interesadas en comprarlo. ¿Sí ven? Entonces, el pixel, tal y como les digo, va a trabajar en conjunto para lograr ese proceso de ventas. Muy bien, amigos. No me voy a alargar más. Lo único que yo quería era que ustedes supiesen de que para ustedes poder vender un producto digital, se necesita un proceso para vender. ¿Listo? Muy bien. Bien, acá ustedes también pueden ver de que hay otros ecosistemas. Ustedes lo pueden organizar al modo que ustedes quieran. Lógicamente, pueden hacer ecosistemas muy robustos o pueden hacer ecosistemas muy básicos. Ya es básicamente la experiencia que ustedes vayan teniendo. ¿Listo? Ya para finalizar, les recomiendo de que se vean muy bien todos los videos en este canal porque vamos a estar subiendo mucha información muy valiosa para ustedes sobre cómo vender estos productos digitales. Vamos a ir producto 1, producto 2, producto 3, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. ¿Listo? Para que ustedes estén pendientes. Adicional a esto, pues esto va a ser para futuro, yo voy a crear las páginas web y los creativos, las imágenes que ustedes van a poder utilizar para promover ese producto digital. Les va a quedar mucho más fácil. Lo que quiere decir de que yo voy a hacer todo el trabajo para ustedes. ¿Va a tener un costo? Sí, pero no va a ser un costo tan elevado y les va a reducir mucho el tiempo que ustedes tardarían en montar. Y más ahora que ustedes tienen aquí toda esta información que les estoy dando, va a ser mucho mejor. Para ello, les invito a ustedes que se suscriban a este canal. Somos 6,880 suscriptores. Y que también se metan a mi comunidad en Telegram. ¿Listo? Esta comunidad es gratuita. Ustedes van a poder ingresar allí. Es una comunidad activa. Mira acá, por ejemplo, esta persona hizo una pregunta. Aquí alguien ya le respondió. Y es porque todos estamos trabajando en conjunto para aprender a comercializar productos digitales. ¿Cómo te unes a esa comunidad? Pues simplemente vienes a este canal, le das clic a cualquiera de los enlaces. Simplemente ingresas a cualquiera de mis videos y acá les va a aparecer este enlace que llama Viajero Digital. Le das clic y van a poder ingresar en estos momentos a esta página donde van a poder unirse a la comunidad y pues van a estar allí. Si ustedes en algún momento ya quieren adquirir también Seminarios Online, que es el programa de capacitación, pues yo les invito a que lo hagan directamente en mi equipo. ¿Por qué? Porque yo les voy a ayudar y les voy a entregar absolutamente todo. Estos videos que estoy creando van a ser gratis para ustedes, pero también para las personas que se unan a mi equipo en Seminarios Online. Van a tener mi asesoría personalizada y fuera de eso van a tener la posibilidad de crear sus propias páginas web. Les voy a dar todo totalmente gratis para que empiecen. ¿Listo? Muy bien amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por el interés, por estar aquí. Y ya simplemente me queda decirles a ustedes de que no olviden suscribirse a este canal. Ustedes ingresan a YouTube, me buscan como JorgeFranc.com, se suscriben y van a poder ver ahí todos los videos que estoy subiendo a diario sobre cómo ganar dinero en Internet. Quedamos pendientes ya para el próximo capítulo número 4. ¿Listo? Este fue el capítulo número 3. En el capítulo número 4 ya les voy a enseñar cómo funciona pues el pixel y cómo funciona todo ese proceso de los eventos de conversión. ¿Listo? Muy bien amigos, muchas gracias por el tiempo, por el interés, por estar aquí y nos vemos. Chao, chao.